muy buenas amigos y amigas de tortoise garden nos hemos venido al y verdadero o lo queráis llamar de trancas os acordáis que tenía un bebedero ocupaba todo eso bueno pues ahora hemos conseguido un bebedero un poco más pequeñito fijaros todo esto antes le cubría y estas piezas así acuerdo la larga seguro que va ahí y está seguro bueno pues así es exacto atornillamos ahora con unos tornillos y así esto le vale escalón a él para poder subir porque ha demasiado alto ahora ya le vale para poder subir él y que el heno no entre tanto en el agua y él trancas cae perfectamente ideal vamos a ver si puede salir vamos trancas vamos trancas a lo que es salir que es agua no veis que atraca vamos, veis que atraca, sale perfectamente, que eso es lo ideal, que salga perfectamente voy a poner los tornillos y habremos terminado con trancas, con un bebedero un poco más pequeño pero más alto, así que casi tiene la misma agua y él tiene mucho más espacio para poder moverse o elegir zonas frías o zonas calientes, ya que tiene UVB y calor, vale, o sea que vamos a atornillar bueno, ya tenemos todos los tornillos, como veis, la pared también, porque se quedaba ahí sin trozo de mierda a tener la esquina aquella y ahora pues nada, fijaros, tiene un escalón ahora solo le falta, no es importante y con el calor que hay aquí dentro, esa agua se debe mantener caliente, o sea que ahora mismo está fría, trancas, ¿dónde vas? ahora mismo está la de la ¿qué pasa, tío? está el agua fría, eh qué pasa, qué pasa, qué pide, es que te rascricas por la cabana, eh que trancas, es trancas es muy trancas, díselo díselo, ¿qué pasa, tío? perfecto, ni le bañas, ni muco, ni nada lo que está es un poco resequete pero enseguida este agua le va a venir de lujo para que tenga una humedad también dentro del terrario ya que sabéis que las fardalis tienen este piramidismo también por falta de humedad entonces ahora ya no la va a tener está un poco fría pero bueno enseguida le bajamos la tapa y aquí se está más caliente que la leche bueno espero que os haya gustado la idea él puede subir y entrar perfectamente y ya tiene su agüita fresca a él no sé si le ha gustado mucho porque se está saliendo del terrario ¿a dónde vas Trancas? tiene una buena rampa, eso es lo malo pero bueno y Trancas que ya te da de comer esta mañana ¿a dónde vas? es que esta vez me lo saco por ahí por el terreno y eso pues ellos saben más que el lepe dice ya está aquí este ya me va a sacar o me va a dar de comer una de las dos cosas mira lo que pasa que pasa que quieres bien que subir que subir o que quieres hacer que subes vamos vamos venga para adentro para adentro que hace frío que venga que venga que venga para adentro muy bien ha quedado chulo y todo con lo que me sobró del tablero de abajo le he hecho sus escalones y para esa agüita ya habéis visto que puede salir sin problemas bueno lo vamos a dejar donde estaba porque él estaba ahí descansando de lujo y lo hemos molestado vale bueno vamos y hasta mañana